Yo sé el día que nos vemos y creo que un tesoro encontré Será verdad uno de los procesos, es que eres tal como te soñé Cuando me ve no le tengo que decir, si mi sonrisa no sabe mentir Lo que no sabe es que mi sueño me va a cumplir Si tú me ves y te empiezas a desventir Así que ya sabes, tienes la belleza pa' comerme, el mundo al revés, solo te puedes ponerme Es que ninguna compite contigo, mami, yo quiero ser más que un amigo, mami Así que ya sabes, tienes la belleza pa' comerme, el mundo al revés, solo te puedes ponerme, mami Es que ninguna compite contigo, mami, yo quiero ser más que un amigo, mami Eres tú mi dream, girl, se hizo realidad lo que soñé Voy navegando toda tu piel Ya mojaste